Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación agredieron verbalmente y obligaron a borrar imágenes a dos reporteros de MBM Televisión que captaron el momento en que los docentes intentaban retener a un camión de una empresa refresquera en inmediaciones del aeropuerto de Oaxaca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.30 horas de este miércoles, cuando los comunicadores se percataron que los docentes planeaban detener una unidad de la empresa Coca-Cola a las afueras de una miscelánea situada sobre la carretera federal 175, una de las vialidades, donde el magisterio mantiene instalados retenes donde secuestran unidades de empresas nacionales y transnacionales. Al momento de notar que habían sido grabados, al menos cinco sujetos adscritos al sector Valles Centrales se acercaron al camarógrafo Pablo Cruz y con gritos y palabras altisonantes le exigieron que les mostrara el video captado. Cuando los reporteros se negaron a darles acceso al material, los individuos amenazaron con quitarles el equipo de videograbación, por lo que el camarógrafo optó por borrar uno de los videos principales. Yo sí lo vi, yo sí lo vi. Ya la baralla. Cabrón, ¿a qué mientas? Cabrón, que no mentimos, señor. Yo vi que él estuvo grabando. Siempre ha mentido, nunca dice la verdad. Ya lo borró. Ya lo borró, ya está bien. Mira, la cuestión es la siguiente. Es que estamos muy, gracias a cabrón. Si salen los rostros de los compañeros, hay una persecución del Estado. Nada más eso es lo que queremos, claro, y te dijimos, o sea, calmado, es que ahorita hay compañeros que pueden entender que hay un poco más, este, gracias que pudieran visitar en la cámara y se hacen. No queremos llegar a eso, fue eso. Pones en riesgo al camarada, pones en riesgo a él, la información es pública, sale y la gente de la policía empieza a checar, empieza a perseguir la persecución y la desaparición. Pues nada más eso es lo que nos ponemos. Tomas abiertas y que salgan rojos. Luego de que pensaron haber conseguido su objetivo de borrar evidencias, uno de los maestros comenzó a grabar a este reportero y cuando le fue exigido que dejara de hacerlo, simplemente se negó. Ya accedimos a borrar la grabación que no era, que no los, no comprometía a nadie. ¿Quién nos puede dar información? Que nos diga en qué iba, cuando se levanta el bloqueo. Ya vimos tres muertos acá. Es que no hay, mira, la única de ustedes es que no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Alguien que nos dé información? ¿Alguien que nos dé información? No hay la sección en la micro-22. Es que nos vienen a nosotros a instruir, ¿quién nos dan información? ¿Sabes quiénes están? Los compañeros que están de la... El señor que nos estaba grabando, o sea, si es de comunicación, pues que nos den entrevista, que nos digan qué va a constituir el bloqueo. No, 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 somos parte del movimiento y yo no soy de comunicación. Entonces, por ejemplo, el señor ya me grabó a mí. Yo no le he dicho que me forme de su cámara. Así es. Por seguridad tenemos que hacer un problema. No puedo hacerlo. Es que se te está explicando. Ahora, de lo que yo tengo, no me estoy pidiendo que... Lo que yo tengo es el movimiento, lo que yo tengo es el movimiento, lo que yo tengo es el movimiento, ¿por qué lo que yo tengo es el movimiento? Aquí, hasta en este momento, nadie te ha agredido. ¿Nosotros también? ¿Quién me responde por misa? ¿Me tiene que pasar a mí algo? Bueno, si tú estás entrando a la comunicación, creemos que cada quien... Asume su responsabilidad, adelante entonces, asúmela entonces. Asúmela, asúmela. Si me quieres grabar, grábame. Entonces ya no hay ningún problema así. No, como no, se te está hablando. Estas son las imágenes de los agresores. Este hecho ocurrió un mes y tres días después de que el fotógrafo Mario Jiménez Leiva fuera agredido a golpes por otro maestro de la sección 22, cuando cubría una movilización en la Plaza de la Danza. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.